Hola amigos de EPCO les queremos presentar nuestro nuevo proyecto un Volkswagen Model 66 ya finalizado hoy mismo lo estamos entregando a un feliz propietario de este equipo les voy a mostrar en que consiste este nuevo montaje que acabamos de hacer este es un motor de AC50 de 96 voltios con baterías de 96 voltios hemos dejado aquí su cargador hemos montado su controlador motor este carro tiene 12 baterías de plomo entonces tuvimos que montar dos baterías en la parte trasera en este cubículo de carro hemos instalado 6 baterías y en la parte delantera le hemos instalado 4 baterías más ya hicimos pruebas y el carro nos esta dando una autonomia de 100 km a una velocidad promedio de 60 a 65 km por hora el desempeño es excelente se mueve muy bien arranca segunda, tercera, cuarta con velocidad máxima 100, 110 km por hora le hemos instalado también su medidor de baterías ha quedado muy bien en el carro como podemos ver el carro quedo completamente funcional su silla trasera esta con su capacidad bien como bien originalmente también cargó con capacidad en el baúl para una maleta cuadramos la suspensión, cuadramos el peso el carro realmente subió de peso original unos 200 kg suave su conexión es bastante sencilla aquí podemos ver su indicador de baterías él nos indica en que capacidad esta todo el rack de baterías en este momento nos esta mostrando una luz roja significa que esta entre un 80 por debajo del 80% de carga y eso es todo y eso es todo y eso es todo esa es todo la luz roja y eso es todo cf y eso es todo